Ryan Gosling se defiende de quienes lo critican, asegurando que es demasiado viejo para interpretar a Ken. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. Con el lanzamiento de la película Barbie prácticamente a la vuelta de la esquina, los comentarios acerca de la producción y todo lo que tiene que ver con esta no se han hecho esperar en las redes sociales, causando un gran revuelo. Sin embargo, el tema que al parecer más ha llamado la atención de los fans es el casting, en donde el actor Ryan Gosling interpreta el personaje de Ken, personaje que para algunos no va tan acorde con lo que Ryan ha interpretado anteriormente en pantalla, asegurando que no entre en el perfil y que simplemente su edad ya representa un problema. Por eso, ahora en una reciente entrevista para el portal de Noticias GQ, Ryan fue bastante sincero sobre la reacción que ha generado en las redes sociales de su personaje. Al respecto dijo, yo diría, si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Kens con los que pueden jugar. Es gracioso que la gente se haya enfocado en eso para criticar la cinta. Cuando yo me pregunto, ¿alguna vez pensaste en Ken antes de esto? Ryan está convencido de que Ken es un personaje secundario al que la gente simplemente no le ponía atención antes. Pero de repente, cuando se supo que él iba a interpretarlo y que tiene 42 años, ahora sí, toda la gente habló al respecto. Por último, dijo, si alguna vez te preocupaste realmente por Ken, sabías que nadie lo tomaba en cuenta, así que esto tan solo pone en evidencia algo, tu hipocresía, y esa es precisamente la razón por la que la historia debe de ser contada. En la misma entrevista, Ryan confesó que de cierta manera se siente identificado con su incomprendido personaje. Al respecto dijo, hay algo en Ken que encaja con mi versión de mí mismo y le debo mucho, pero me alejé muy rápido de él cuando empecé a hacer películas más serias, pero él es la razón por la que tengo todo lo que tengo. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Qué te parece la forma en la que Ryan cayó a todas aquellas personas que sienten que su casting no fue el adecuado? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.